Gracias. 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Bio! ¡Gracias! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Muy bien, venga. Espacio, espacio. Cien medicine. Cien. Aïns. Aïns. ¡Bien! ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Bueno! ¡Muy bien, muy bien jugado! ¡Otro! 2, 2, 2 Ahí Faltaba bien Ahí Seguimos ¡Gracias! 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 No, 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 no. Él quería porque quería que él no iba a jugar. Ya, 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 ya. No, yo también estaba cansado de ser el bravo y el partido, el partido. Bueno, pero lo que quería, al final lo mejor iba a estar ahí. ¿Le hace todo el día allí? Sí, la copa del rey. Después de la copa del rey, copa del rey, no sé. Y después la empanía. ¿Quién es que están muertos? Sí, probablemente perdí ayer. El cuarto de la edición. Y el doble partido. No te lo han hecho. ¿Qué son las ciencias? Las ciencias. ¿La española le queda? ¿Qué se queda? ¿Qué se queda? ¿Dónde? Es que no hay ninguna manera. Nadie. 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 ¿No se tiran los nombres? Nadie. ¿No vino nadie? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Activaron? Son dos. Son dos. No. No. Son dos. ¿Ní? ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no viene. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien, está bien, ya entra ahora Vamos, está jugando bien Bien, bien, bien hecho, bien hecho Seguimos, vamos Qué bueno Tiempo 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 La bola esa va a estar ahora pero que la puedo subir, que soy un maricotamier de no la sefala Sube la tío, falta la impresión Sube la, sube la, sube la Una persona, se ve la que puede ser un pedido que puede ser y saca No te imaginas No te imaginas ¿Está bien? ¿Pero es otra buena? ¿No está la cosa aquí? ¿No está bien? ¿No está bien? ¿Con el sobato? ¿No? ¿No? ¿No está bien? Es especial. ¿Te da gracia a mi? ¿No está tan bueno? ¿Qué por ti está todo sentido? ¿No? ¿No hablamos aquí? ¿No hablamos? ¿No hablamos hoy en el contrae dungir? Ministro, ¿no? ¿Cómo ver qué ven? No es mal, no hay problema en la compensación, porque ese cripto venga, sí eso sí, yo también se habrá estas cosas. ¿Parten una, las manos mat vur encima y larance de la casa chay e tícdara? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, ayúna! ¡Vamos! ¡Venga, hombre! ¡Arriba, va! Muy bien! Vamos! Venga! 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 Anímate! Venga! ¡Vamos! ¡Uf! ¿Qué es eso? Vamos y trabamos ¡Vamos! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!